Y cuando están las tormentas fuertes, que viene azotando y todo, y esto dijeron que no era como viento, no era como un tornado, dijeron que había sido esto. Las lluvias que se registraron el fin de semana dejaron daños estructurales en al menos 29 negocios ubicados en el puerto de La Libertad. Incluso, algunos techos fueron arrancados por la intensidad con la que el fenómeno impactó en la zona costera. Hace tiempos, como cuatro o cinco años, que se levantó una ola y vino a caer aquí, vino a caer aquí la ola, pero ya no había pasado nada más hasta hoy. Para verificar los daños y proporcionar ayuda lo antes posible, el viceministro de turismo Roberto Viera llegó a la zona. Se encargarán de mejorar las condiciones de los locales para que sus ingresos no se vean afectados y visitantes continúen disfrutando con tranquilidad en el principal centro turístico del país. Precisamente debido al esfuerzo que hacen los emprendedores de esta zona, nuestros arrendantarios de aquí del complejo turístico y que siguen dando el servicio excelente y de primera calidad para los salvadoreños. Así que invitamos al pueblo salvadoreño que con toda confianza se acerque precisamente aquí al complejo turístico del puerto de La Libertad porque ellos están dispuestos a atenderlos de la misma manera. Para esta temporada se espera la llegada de turistas de todas partes del país y fuera de las fronteras. Mitur estima que el año pasado la afluencia de visitantes superó el millón y este año la actividad ha sido similar. Las vacaciones agostinas son las más esperadas por los comerciantes. Se crearon acuerdos con países de la región para que las divisas que se perciban superen los 35 millones de dólares durante esta semana. Hemos establecido mecanismos también de pasos ágiles con caravanas turísticas realmente donde la Policía Nacional de Honduras y la Policía Nacional de El Salvador van a establecer caravanas también para darle seguridad en determinadas horas también al transporte vía terrestre para que pueda transportarse los turistas con mayor nivel de seguridad. Las vacaciones inician este miércoles pero los días de mayor afluencia de turistas son entre el día sábado y domingo. Con imágenes e informe de Antonio Valledares, Noticiero Hechos.